La tranquila ciudad de Yutu se vio conmovida por lo ocurrido ayer en horas de la tarde en pleno feriado. ¿Qué fue lo que pasó con este comerciante, Raúl? Fue acribillado de una manera terrible porque fíjense en las imágenes del circuito cerrado, rolando cómo llegaba este sicario a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabras prácticamente, luego de descender del biciclo, ya empezó a efectuar varios disparos. Incluso en las imágenes del circuito cerrado se puede observar en una pequeña imagen que el propietario de esta carnicería iba a salir y cuando estaba por salir, ahí fue acribillado por este sicario. Según la investigación fiscal, aparentemente ya venía rondando, estudiando el lugar. Por eso lo hizo de esta forma. Incluso el fiscal del caso, Rafael Ojeda, catalogaba a esta persona como un profesional en la materia, ya que llegó, perpetró el hecho y posteriormente se dio a la fuga. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal del caso. Se trata de un profesional en su campo, sin ninguna duda eso realmente así fue. Y sin mediar palabras efectuó los ocho disparos, dos en la cabeza y otro en el tórax y extremidades. Son ocho impactos de balas que recibió a quemarropa disparó este sicario a la humanidad del comerciante Arnaldo Rotella Gauto. En mi unidad no hay ninguna denuncia que él haya formulado o que contra él también se haya formulado. Por lo que se escucha del fiscal Raúl, por lo que se ve de los vestigios, la cantidad de disparos, esto todo apunta a un crimen por encargo. Totalmente, porque recibió ocho impactos de bala y dos específicamente en la cabeza, con lo que aseguró a la víctima, ya lo tenía plenamente identificado al hombre y es por eso que ni bien descendió del biciclo ya empezó a efectuar los disparos. Según lo que dice la investigación fiscal es que aparentemente él venía denunciando hechos de avigiatos en la zona y es por eso que aparentemente por un hecho de ajuste de cuentas fue que le enviaron a esta persona para acabar con su vida en su propia carnicería. Tremendo, ojalá pueda andar con los responsables de este hecho, ya que en los últimos días se dieron varios casos bastante llamativos en Yutulcasa. Gracias, Raúl.